Directores, jefes de la Unidad Técnica Pedagógica, UTP, encargados de convivencia escolar, representantes de profesores de la comuna de Quintero, se dieron cita el jueves 13 de abril para conversar y acordar lo que será un proyecto educativo para el año 2017. Se empieza a trabajar con todos los establecimientos y todos los componentes del establecimiento y por supuesto también con la empresa, tanto pública como privada, que conforman la red Quintero Puchuncabi. Y luego viene gente del Ministerio de Educación a dar a conocer la nueva renta a percibir por los docentes a partir del mes de julio. Y además tenemos ahí la nueva carrera docente. Por lo tanto son tres temas fundamentales que todo profesor debe conocer e involucrarse en este trabajo que estamos realizando ya desde hace un año con todos los directores y equipos de gestión de cada establecimiento. Para abordar los temas de interés de la bahía, se viene trabajando en jornadas y reuniones con distintos equipos, tanto de educación municipal como los directores de los colegios, que incluyó un análisis del Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal, PADEM, y también los proyectos de mejoramiento educativo, el PME, de cada establecimiento educacional. Así vamos a hacer como comparaciones entre medio de las escuelas para poder levantar un sello comunal con respecto a la educación pública en este caso que contempla la comunidad de Quintero. Ya empezamos con la socialización y a partir de hoy día se empiezan a agendar las fechas para visitar los establecimientos. En este caso son seis. Cada establecimiento tiene distintas visitas. Una van a ser a los equipos técnicos, otra a los profesores, a los apoderados, a los estudiantes. En realidad toda la comunidad tiene que participar en este proceso porque es un diagnóstico de cómo está la escuela. Y nosotros generamos propuestas, propuestas acorde a lo que nosotros vamos a levantar, pero sin embargo ahí la municipalidad y los directivos van a decidir si toman la propuesta, la ejecutan o le hacen arreglo o simplemente la desechan. Lo que yo vengo a hacer es hacer una invitación a todos los directores y miembros de los equipos directivos de las escuelas municipales de Quintero para que puedan conformar equipos de investigación científica escolar. Es decir, asegurar el desarrollo de competencias escolares científicas en los estudiantes a través de la conformación de equipos escolares científicos y Academias Explora, que son equipos de estudiantes de distintos niveles, desde párvulo hasta enseñanza media, liderado por uno o más docentes, en los cuales se ejecutan investigaciones escolares durante el año, que participan de convocatorias de socialización que nosotros convocamos en las provincias, luego en la región y que es posible llegar a una convocatoria nacional y en el caso de los niños más pequeños hacemos una feria de niños y niñas en noviembre en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Yo represento un proyecto que es liderado por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y que se ejecuta en coordinación y colaboración directa con la Universidad de Valparaíso, la Universidad de Santa María y la Universidad de Playa Ancha. Cabe destacar que las políticas educativas comunales son un plan que permite traducir los ideales en acciones concretas, conocidas por todos, de manera que cada uno pueda conectar su labor a un objetivo superior.